Hola, un video de agradecimiento para mamá Sonia y el canal de Rekmo y Sabor por mi cumpleaños. Gracias a mamá por el lindo festo, por el regalo que me ha dado que es celebrar el cumpleaños aquí en el Combo Salvaje. Gracias a todos los suscriptores del canal de Rekmo y Sabor, a mis suscriptores del canal de Blog de Guagua y Guagua Guaguita. Saludos a todos, a los que han estado aquí presentes en la fiesta de mi cumpleaños en la plaza, a todos los compañeros bailarines. Y las disculpas del caso, las disculpas del caso, de los que no pudieron lograr, pastel, pastel, graciosa. Yo era encantado que gustara para todos, no solo bailarines, sino que youtubers y los señores de los combos de cada combo. Y pues gracias a todos, gracias a todos. Gracias a Dios, gracias a Mamá Sonia, gracias al canal de Rekmo y Sabor. En serio, agradecí mucho. En serio, agradecí mucho y gracias por estar siempre pendiente de mí, de mi salud y de mi situación y de la situación de mi mamá, de su salud. Y bueno, recuerden siempre dejando su like, compartiendo y pues nos vemos. Y por último, suscríbanse a mi segundo canal, por favor. En agradecimiento a mi mamá, mamá Sonia y a mi novia, que estuvieron ahí pendientes. Estuvieron aquí en el Combo Salvaje, mi madre Marbella y mi novia. Y saludos a todos los suscriptores del canal de Rekmo y Sabor Salvadoreño. Nos vemos.